Hoy damos lectura a tres cuentos de Franz Kafka. Estos cuentos fueron preparados con esmero y gran conocimiento de la obra kafkiana por José Rafael Hernández Arias. Ha sido posible gracias a la tendencia iniciada recientemente en los países de lengua alemana de publicar los manuscritos de Kafka en esidión facsímil y su ordenación cronológica nos ofrece un friso de la evolución creadora de este clásico del siglo XX, Franz Kafka. Y ahora damos paso al primero de los cuentos. Espero que te gusten. Fue en verano, un día de mucho calor. Venía de camino a casa con mi hermana y pasé por la puerta de un patio. No sé si golpeó la puerta por una travesura, si para divertirse o simplemente amagó con el puño sin golpearla. Cien pasos más adelante, en la carretera que torcía a la izquierda, comenzaba un pueblo. No lo conocíamos, pero inmediatamente salió gente de la primera casa y nos hicieron gestos amigables, aunque admonitorios, como si estuvieran aterrorizados, encorvados de terror. Señalaban el patio por el que habíamos pasado y nos recordaban el golpe en la puerta. El propietario del patio nos iba a denunciar. La investigación empezaría de inmediato. Yo estaba muy tranquilo y tranquilicé también a mi hermana. Probablemente no había golpeado la puerta y, si lo hubiera hecho, nadie en el mundo iniciaría un proceso por ello. Intenté hacérselo comprender a aquella gente. Ellos me escucharon, pero se guardaron para sí su opinión. Más tarde dijeron que no solo sería denunciada mi hermana, sino también yo por ser su hermano. Yo asentí sonriendo. Todos miramos hacia el patio como quien divisa una remota nube de humo y espera las llamas. Y así fue. Al poco tiempo vimos jinetes penetrar por la puerta abierta. Levantaron tanto polvo que no se podía ver nada. Solo el brillo despedido por las puntas de las lanzas. Apenas había desaparecido la tropa en el patio, cuando hizo girar dos caballos y se dirigió hacia nosotros. Intenté que mi hermana retrocediera. Yo lo aclararía todo, pero se negó a dejarme solo. Yo le dije que al menos debería ponerse un vestido mejor para aparecer ante los señores. Finalmente me obedeció y se puso en camino hacia casa. En cuanto llegaron a donde yo estaba, me preguntaron sin bajarse de los caballos sobre mi hermana. —En este momento no está aquí —respondí temeroso—, pero vendrá después. La respuesta fue tomada con indiferencia. Lo más importante parecía ser que me habían encontrado. Se trataba de dos señores, el juez, un joven animado y su caballo auxiliar, que fue llamado Aspman. Fui combinado a entrar en un cuarto rústico. Lentamente, sacudiendo la cabeza y ajustándome a los tirantes, me senté en el pasillo, ante la mirada fija de los dos hombres. Aún creía que bastaría una palabra para que me liberasen a mí, al habitante de la ciudad, incluso con honores. De ese pueblo de Labriegos. Pero cuando pasé el umbral del cuarto, el juez, que se me había adelantado y me esperaba, me dijo. —¡Este hombre me da pena! Estaba muy claro que no se refería a mi situación actual, sino a lo que me iba a ocurrir. El cuarto parecía más la celda de una prisión que un cuarto rural. Grandes baldosas paredes desnudas de color gris oscuro, un anillo de hierro asegurado a la pared, en el centro algo que parecía mitad camastro, mitad mesa de operaciones. Fin Un estudiante con ambiciones Un cuento de Franz Kafka Un joven y ambicioso estudiante, que se había interesado mucho por el caso de los caballos de Elberfl, que había leído y meditado todo lo publicado acerca del asunto, decidió emprender investigaciones por su propia cuenta. Quería enfocar el tema desde el principio, con un método distinto, En su opinión más correcta que el de sus predecesores, sus recursos eran, ciertamente, insuficientes para permitirle realizar experimentos a gran escala. Y cuando el primer caballo, que compró para sus experimentos, resultó terco lo que se pudo constatar después de semanas de trabajo, ya no tuvo perspectivas de iniciar nuevos experimentos por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, no se preocupó demasiado, pues, aplicando su método estaba seguro de vencer cualquier grado de terquedad. Además, conforme a su naturaleza precavida, sometió el cálculo del trabajo que invertiría y los medios económicos necesarios a un plan riguroso. La suma que necesitaba durante sus estudios para su simple subsistencia, se la habían enviado regularmente los padres, pobres comerciantes de la provincia, todos los meses. A esta ayuda, no pensaba renunciar, aunque tenía que abandonar los estudios, seguidos por los padres desde la lejanía con grandes esperanzas. Si quería realmente alcanzar los grandes éxitos que esperaba en la nueva actividad emprendida. Era evidente que sus padres no mostrarían comprensión por este trabajo, y no se podía ni pensar en que lo altetlaran. Por consiguiente, y aunque le resultara desagradable, tenía que silenciar sus intenciones y mantenerlas en la creencia de que avanzaba en los estudios que había cursado hasta ese momento. Ese engaño a los padres era uno de los sacrificios que quería hacer en favor de la causa. Para cubrir los elevados costes que serían necesarios para su trabajo, la suma de los padres no bastaba. El estudiante decidió, por tanto, que dedicaría la mayor parte del día que hasta ahora había consagrado al estudio a impartir clases particulares. La mayor parte de la noche, sin embargo, la empleaba en su actividad, pero el estudiante no solo escogió la noche obligado por sus desfavorables circunstancias, sino porque los nuevos fundamentos que quería introducir en el amaestramiento de los caballos requerían la noche por distintos motivos. La distracción más leve del caballo significaba, en su opinión, un daño irreparable en su educación, así que la noche era más segura. La irritación que invade al hombre y al animal cuando trasnochan y trabajan era una parte esencial de su plan. No temía, como otros expertos, la naturaleza salvaje del caballo. En realidad quería fomentarla, sí, aún más, quería inducirla. Si bien es cierto que no con el látigo, sino a través del estimulante de su incesante presencia y de la incesante educación. Afirmaba que en el amaestramiento de los caballos no puede haber progresos aislados, progresos de lo que algunos amantes de los caballos se gloriaban excesivamente en los últimos tiempos y que no eran más que producto de la imaginación del educador o, lo que era peor, el signo evidente de que jamás se llegaría a un progreso general. Él mismo no quería protegerse de otra cosa que de alcanzar progresos aislados. La satisfacción de sus predecesores que, con el logro de algunos pequeños éxitos aritméticos, creían haber alcanzado algo, le resultaba incomprensible. Era como si en la educación infantil se pretendiera que el niño, aunque fuera ciego, sordo e insensible frente al mundo humano, aprendiera sólo el uno más uno. Era todo tan disparatado y los errores de los otros educadores de caballo le parecían tan espantosamente llamativos que él, incluso, alimentó la misma sospecha contra sí mismo, pues era casi imposible que un individuo aislado, además un individuo inexperto, al que sólo impulsaba un convencimiento no comprobado, aunque profundo y fogoso, tuviera la razón frente a todos los expertos. Fin El mundo urbano Cuento de Franz Kafka Oscar, un estudiante ya mayor, quien lo miraba de cerca quedaba aterrorizado ante sus ojos. Permanecía un mediodía invernal en una plaza vacía en plena tormenta de nieve, con su abrigo de invierno, una bufanda alrededor del cuello y un gorro de piel en la cabeza. Parpadeaba pensativo. Se había sumido en sus pensamientos hasta tal extremo que se quitó el gorro y frotó con la piel crespa su rostro. Finalmente, pareció haber llegado a una conclusión y emprendió el camino a casa con un giro de bailarín. Cuando abrió la puerta del salón paterno, vio a su padre, un hombre con la cabeza rasurada y un rostro carnoso, sentado a una mesa vacía y vuelto hacia la puerta. —¡Por fin! —dijo el padre, apenas Oscar había puesto el pie en la habitación. —Permanece, por favor, junto a la puerta, pues estoy tan furioso que no estoy seguro de poder dominarme. —Pero, padre —dijo Oscar, y nada más empezar a hablar, se dio cuenta de lo rápido que había caminado. —¡Silencio! gritó el padre y al levantarse tapó con su cuerpo una ventana. —Te ordeno silencio y déjate de perros, déjate de perros, ¿entiendes? Entonces, tomó la mesa con ambas manos y la acercó a un paso en la dirección en la que se encontraba Oscar. —No soporto más tu vida disipada. Soy un hombre viejo. Pensaba que encontraría en ti un consuelo para mis últimos años pero te has convertido en algo más enojoso que mis enfermedades. Vaya, hijo, que, con su pereza, su derroche, maldad y estupidez lleva a su padre a la tumba. Aquí embudeció el padre, pero movió el rostro como si aún siguiera hablando. —Querido padre, dijo Oscar y se acercó con precaución a la mesa. —Tranquilízate, querido padre, todo saldrá bien. Hoy se me ha ocurrido algo que hará de mí un hombre dirigente, como tú deseas. —¿Cómo? preguntó el padre y dirigió su mirada a una de las esquinas de la habitación. —Ten confianza en mí. Te contaré todo durante la cena. En el fondo siempre fui un buen hijo, solo que no podía mostrarlo, así que prefería enojarte ya que no podía alegrarte. Pero ahora déjame pasear un poco para poder aclarar mis pensamientos. El padre que al principio, mientras prestaba atención, se había sentado sobre el borde de la mesa, se levantó. —No creo que lo que acabas de decir tenga mucho sentido, más bien lo tengo por palabrería, pero a fin de cuentas eres mi hijo. —Llega pues, a la hora y cenaremos en casa. Así podrás contarme lo que quieras. —Esa pequeña confianza me basta y te la agradezco de todo corazón, padre. —¿Pero no descubres en mi mirada que me absorbe por completo un asunto serio? —Por ahora no noto nada, dijo el padre. —Pero puede ser culpa mía, ya que he perdido la costumbre de mirarte. Entonces, como era usual en él, golpeó con regularidad la tabla de la mesa para llamar la atención de cómo transcurría el tiempo. —Lo principal es, Oscar, que ya no tengo ninguna confianza en ti. Cuando te grito alguna vez, te he gritado cuando ha llegado, ¿verdad? Lo hago con la esperanza de que pueda mejorarte. Lo hago solo pensando en tu buena y pobre madre que ahora, tal vez, ya no siente ningún dolor inmediato por ti, pero que sucumbe lentamente con el esfuerzo por defenderse de ese dolor, ya que cree poder ayudarte así. Pero todas estas son cosas que tú ya conoces de sobra y de las que, en consideración a mí mismo, no debería haberme acordado si no me hubieras irritado con tus promesas. Mientras pronunciaba las últimas palabras, entró la criada para comprobar el fuego de la calefacción. Apenas había abandonado la habitación, gritó Oscar. Pero, padre, no lo había esperado de ti. Si hubiera tenido solo una pequeña ocurrencia, digamos, una ocurrencia para mi tesis doctoral que ya descansa diez años en mi cajón y necesita tantas ocurrencias como granos de sal, es posible, aunque no probable, que, como ha ocurrido hoy, hubiera venido corriendo a casa y hubiese dicho padre, he sido afortunado y he tenido tal y cual ocurrencia. Si con tu voz digna me hubieras echado a la cara todos los reproches desde el principio, mi ocurrencia se habría desvanecido y hubiera tenido que marcharme de inmediato con cualquier disculpa, pero ahora todo lo contrario, todo lo que dices contra mi ayuda a mis ideas, no paran de hacerse más fuertes y llenan mi cabeza. Me iré, porque solo podré ordenarlas en soledad. Tomó una bocanada de aire en la templada habitación. Es posible que si tienes algo en la cabeza solo sea una nadería, dijo el padre abriendo desmesuradamente los ojos. Y creo que te ha poseído, pero si algo virtuoso se ha perdido en ti, déjalo escapar por la noche, te conozco. Oscar hizo girar la cabeza como si lo sujetaran por el cuello. Déjame ahora. Intentas penetrar inútilmente en mi interior. La simple posibilidad de que puedas predecir correctamente mi final no debería llevarte a perturbar mis buenos pensamientos. Quizá te otorgue mi pasado el derecho a hacerlo, pero no deberías abusar. Ahora puedes ver muy bien lo grande que es tu inseguridad cuando te obliga a hablar contra mí de ese modo. Nada me obliga, dijo Oscar, y su cuello dio un respingo involuntario. Se aproximó hasta casi llegar a la mesa de tal modo que no sabía a quién pertenecía. Lo que dije lo dije con respeto e incluso por amor a ti, como verás luego, pues mis decisiones se han tomado principalmente en defensa a ti y a mamá. Entonces debo agradecértelo desde ahora, dijo el padre, ya que es muy improbable que tu madre y yo seamos capaces de hacerlo en el momento oportuno. Por favor, padre, deja dormir al futuro como se merece. Si se le despierta antes de tiempo se recibe un presente somnoliento, que eso, sin embargo, te lo tenga que decir tu hijo. pero tampoco quería convencerte, al menos aún no, sino anunciarte la novedad y eso ha resultado como debes reconocer. Ahora, Oscar, hay algo que me asombra. ¿Por qué vienes precisamente hoy con semejante asunto y no lo has hecho antes más a menudo? Ese comportamiento corresponde a tu ser anterior. No es cierto, es en serio. Si en aquel entonces me hubieras dado una paliza en vez de oírme, he venido corriendo, pongo a Dios por testigo para darte una alegría. No obstante, no puedo desvelarte mi plan hasta que lo tenga completo. ¿Por qué me castigas por mis buenas intenciones y quieres son sacarme explicaciones que pudiera dañar la ejecución del plan? ¡Cállate! No quiero saber más, pero tengo que responderte con rapidez ya que te retiras hacia la puerta y es evidente que planeas algo urgente. Con tu habilidad has logrado suavizar mi enfado inicial, pero ahora estoy más triste que antes y por eso te pido, si insistes puedo doblar las manos que no digas nada a tu madre de tus ideas. Deja que por ahora solo yo lo sepa. Ese no es mi padre el que habla así, exclamó Oscar, que ya había puesto la mano en el picaporte. ¿Algo ha sucedido contigo desde el mediodía o eres un extraño con el que me encuentro por vez primera en la habitación de mi padre? Mi padre es verdadero, Oscar, cayó un instante con la boca abierta. Mi padre verdadero tendría que haberme abrazado, habría llamado a madre. ¿Qué tienes, padre? Creo que deberías hablarlo con tu padre real, sería todo más placentero, así lo haré. A fin de cuentas no puede permanecer al margen y madre deberá estar presente así como Franz, al que voy a recoger, todos. A continuación, Oscar empujó la puerta con el hombro como si se hubiera propuesto hundirla. Una vez en la casa de Franz, se inclinó hacia la pequeña casera con las palabras siguientes. El señor ingeniero duerme, ya lo sé, no importa. Y sin preocuparse de la mujer que, insatisfecha con la vista iba inútilmente de un lado a otro del recibidor, abrió la puerta de cristal que al ser cogida por un lugar sensible tembló y gritó despreocupado hacia el interior de la oscura habitación. Franz, levántate, necesito tu consejo de especialista. Pero no resisto más en esta habitación, vayamos a pasear. También tú tienes que tratarlo con nosotros. Así que date prisa. Encantado, dijo el ingeniero desde su carapé de piel. Pero, primero levantarme, tratar, pasear, aconsejar, me he tenido que perder algo. Ante todo, ninguna broma, Franz. Eso es lo más importante, lo habías olvidado. El favor que te hago de inmediato, pero eso de levantarme preferiría tratar dos veces contigo antes que levantarme una vez. Venga, arriba, ninguna excusa. Oscar agarró al hombre débil con la chaqueta y lo levantó. Estás rabioso, lo sabes, con todos mis respetos. Se restregó los ojos cerrados con los dos dedos meñiques. di, ¿te he sacado yo alguna vez de esta manera del canapé? Pero, Franz, dijo Oscar con el rostro contraído, vístete ya, no soy un loco que despierta sin motivo alguno. Yo tampoco estaba durmiendo sin motivo. Ayer tuve servicio nocturno, luego vine a dormir mi siesta también por ti. ¿Cómo? Venga, hombre, ya empieza a fastidiarme el poco respeto que me tienes. No es la primera vez. Naturalmente eres un estudiante y puedes hacer lo que te da la gana. No todos son tan afortunados, caramba, hay que tener una deferencia con los demás. Yo soy tu amigo, lo sabes de sobra, pero no por eso me han quitado mi profesión. Lo hizo patente agitando las palmas de las manos. Después de la rabia que has gastado, ¿acaso debo creer que no has dormido lo suficiente? Dijo Oscar que se había subido a una de las patas de la cama desde donde ahora miraba el ingeniero como si dispusiera de más tiempo que antes. Bueno, ¿qué quieres realmente de mí o mejor dicho? ¿Por qué me has despertado? Preguntó el ingeniero y se rasgó con fuerza el cuello bajo su barba de chivo con esa estrecha relación que se tiene con el cuerpo después del sueño. ¿Qué quiero de ti? Dijo Oscar en voz baja dando un golpe a la cama con el tacón del zapato. Muy poco ya te lo he dicho desde el recibidor. ¿Qué te vistas? Si pretendes insinuar con eso Oscar que tus novedades me interesan poco tienes toda la razón eso es lo mejor pues el fuego que prenderán en tu interior arderá por sí mismo sin mezclarse con nuestra amistad la información será todavía más clara necesito una información clara eso lo tengo muy presente pero si buscas corbatas y cuellos están allí sobre el sillón gracias dijo el ingeniero y comenzó a ponerse el cuello y la corbata en ti se puede confiar fin el gran ruido estoy sentado en mi habitación en el cuartel general del ruido de toda la casa oigo cómo se cierran todas las puertas el ruido que hacen al cerrarse evita que oiga los pasos de los que la atraviesan aunque todavía oigo cómo se cierra el horno de la cocina padre echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa arrastrando su bata en la habitación contigua atizan las cenizas de la calefacción vale y pregunta gritando desde el recibidor palabra por palabra si ya he limpiado el sombrero de padre un borboteo que me parece familiar eleva el griterío de una voz que responde llaman llaman a la puerta de la casa y hace el mismo ruido que una carganta catarrada se abre la puerta con el canturreo de una voz femenina y se cierra con una sacudida despiadada madre se ha ido ahora comienza el ruido suave disperso desesperanzado iniciado por el canto de los dos canarios ya hace tiempo pensé con los canarios se me vuelve a ocurrir si no podría abrir un poco la puerta arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua y desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz un poco de silencio fin o la 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 l la 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 l la